hola zagalicos y zagalicas y bienvenidos al canal del holandés errante hoy os traigo uno de esos juegos gratis que lanza steam de vez en cuando y que bueno pues puede ser interesante éste se llama rc revolution hay voltaje donde nos sumergiremos en la emocionante versión gratuita de rc revolution donde te podremos seleccionar hasta tres autos dinámicos aunque podemos desbloquear un cuarto y desafiar la ida por un quinto podemos personalizar estos coches según el estilo y el rendimiento y prepararnos para pistas llenas de acrobacias y locuras por la velocidad y por supuesto el libro por la verdad que el juego tiene una pinta y lo que vamos a hacer es probarlo y hace caña porque hay que probar los juegos de coches a ver bienvenido a rc revolution vale pues podemos jugar con mando por el mando dime que podemos jugar con mando presiona vale pues no puedo jugar con mando porque no lo he hecho bien vale tenemos que llegar a los checkpoint dos ostras tú vale recupera y o R vale esto es como un poco Super Mario ole bueno pues eso ha sido el entrenamiento muy rápido, el tutorial ha sido rápido vamos ya 3, 2, 1 vale, aquí tenemos no sé cuánto tenemos que darle 4 vueltas, vale no sé si tengo nitro ¿tengo nitro? o si tengo nitro no sé si tengo nitro no sé si está cargando, se está cargando, se está cargando, se está cargando, posición 6 de 7, 7 de 7 vamos vamos 7 de 7, 5 de 7, vale empieza muy mal vamos eh dios que habéis hecho 7 de 7 de 7, es que hay que repetirlo eh, que se ha ido muy mal, es que no, no he utilizado el nitro desde el principio y la verdad es que es el que se recargue es frenético, es frenético esto eh, está super chulo eh y ahí hay y ahí hay ahí para velocidad eh y el último sexto no madre mía ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está pero no no voy a ir no voy a ir por lo que así vale 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 no tío no qué cagada qué cagada y en la última vuelta dios que estaba ahí y cada está chungo el juego está chungo pero está muy guapo que empezamos de nuevo vale pues aquí estamos vamos a empezar la serie no seleccionamos carme vega muy feo cobra este hay que pagar no vale me creo que es que me parece vale tengo que completar la serie completa me quedo estar serie vamos allá qué chulo tío está el juego súper chulo además es que se le va la pinta un montón a esto algunos que son muy tochos tío que es que me dejé pasar Primero, ¿eh? ¿Dónde? Por ahí. Cabrones. No, tío. Buah, qué mal. Me han echado fuera, qué gentuza, pero ahí están, pero bueno, este no es como otros juegos que si te quedas retrasado, eres capaz de recuperarte, no, aquí van a subir y cuesta lo suyo, cuatro vueltas, ¿sabes? ¡Bien! ¡Bien! Se lo he pillado, lo han estado bien. Es que es muy sensible esto, es súper sensible. Pero súper sensible. Venga, vamos. Ahí he dado una vuelta muy gorda, muy tonta. Bueno, aquí ya esta ha ido mejor, pero esa curva era chunga. Vamos. No, tío. No, no. El último, tío. Acelera, 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 me. No puede ser, no puede ser, no puede ser, voy primero, tío. No puede ser, voy primero. ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrones, tío! ¡Qué cabrones, tío! ¡Me ha pegado, me ha pegado! ¡¿Habéis visto la guía de eso?! O sea, es que me ha tirado contra el muro. ¡Me ha tirado contra el muro! ¡Qué vicio de juego! ¡3, 2, 1...! Vamos, 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 vamos. Hombre, la verdad es que tampoco me conozco los cipitos, pero... No puedo, no puedo, no puedo. el rosa es cabrón, que veo ahí un purete, que agujeros tío, quiénes eran los, mira que cabrón es, como va la muerte tío, no, pfff, cago en la leche, esto de no haber manejado en la vida un cacharro de estos hace que te pierdas muchísimo a la hora de manejarlo, claro es que la reacción es muy heavy, mira ahí van dos montados eh, posición 4, vale, no, vamos, vamos, esto a lo mejor con mando se llevaría mejor, es que, que tocho de bicho, vamos, el rosa ese, le tengo una manía, vamos, vamos segundos eh, hasta que la cague me esté contra algo, en estos juegos cuando uno juega al final te pican las cosas, te pica la cara, te pica todo, guau, segundo tío, he conseguido puntos, que guau, uff, que heavy, que heavy esto eh, es súper estresante, me encanta, me encanta, me encanta, cuantos, cuantos, cuantos son, cuanta, venga la última, la última, este es un vicio muy grande, es un vicio muy grande, pero vamos a ver, me voy a dejar, cariño, tira, ahí está ahí está vamos este sube 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 el porque no me sube ahí vamos 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 vuelta 3 de 4 vale no tengo no tengo no tengo más más reprise venga como consigo él venga yo vamos vamos no sé dónde están vamos vamos no me da más 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 esta última vuelta y no sé dónde está a la quinto quinto total de puntos 28 pues estoy estoy muy atrás en fin gente mira hemos desbloqueado el cobra car este es el juego que tenemos en Steam de forma gratuita la verdad es que está muy chulo está muy chulo te picas bastante la verdad que está genial nada pondré un enlace en la descripción para aquellos que quieran jugar y quieran probarlo y qué más pues nada que dejéis un buen like comentarios y nos vemos aquí en el canal donde se vante en próximos vídeos suscríbete para no perderte nada bye bye heremos gracias y y y y y y y y y CC por Antarctica Films Argentina